¿Qué es la demanda de agua? La inseguridad hídrica provoca migraciones de grupos de población en busca de mejores oportunidades económicas y de subsistencia y genera conflictos incluso violentos. El cambio climático tendrá efectos sensibles en el comportamiento de las lluvias en muchas regiones del planeta y en consecuencia sobre la oferta de alimentos. En nuestro país todavía no existe una política o programa para preservar este vital recurso. La inseguridad hídrica provoca migraciones de grupos de población en busca de mejores oportunidades económicas. La inseguridad hídrica provoca migraciones de grupos de población en busca de mejores oportunidades económicas. La inseguridad hídrica provoca migraciones de grupos de población en busca de mejores oportunidades económicas.